hola cómo estamos pues un buen día vamos a empezar a hablar ya de lo que ya está un pasito de pasar el inicio del nuevo año en el que en esta ocasión va a ser el 2023 en la numerología hebrea y es diferente no se rige por el calendario gregoriano sino se rige por lo de la cabala por toda esa numerología hebrea y aquí va a tener otro inicio que es ya se inició desde el septiembre ahorita vamos a hablar todo esto que está muy aunado a los acontecimientos que se rigen porque lo que nos hemos dado cuenta de que por ejemplo en el año chino va a empezar en enero en el calendario hebreo empezó desde el mes de septiembre y va a terminar el 16 de septiembre del 24 vamos a irnos dando cuenta de todas estas características en cuestión de cómo se maneja la numerología porque aquí lo que nosotros estamos viendo del calendario judío es el que rige la numerología eso lo debemos de tener claro porque aquí no es de especular o estar este siguiendo el calendario judío no la numerología va a estar basada en ese calendario el calendario judío y por lo cual vamos a tener esta este interpretación pues diferente en el en la situación en la que nosotros vamos a irnos dando cuenta cómo todas estas interpretaciones que se van haciendo son diferentes entonces quedamos en la numerología empezó con el calendario judío que va a empezar el 26 de septiembre del 2022 y va a terminar el 16 de septiembre del 2023 así va a llevar esa secuencia numerológica en la que nosotros vemos que se encuentra pues como decimos ya la vuelta de la esquina pero el fin de año el calendario de la numerología del número 7 es en septiembre es un buen momento pues para ir consultando todo lo lo que nos dice la numerología sobre lo que nos va a deparar pues el próximo año en el futuro es algo sumamente pues siempre algo incierto algo que genera mucha pues curiosidad pues todo está asociado a todas las personas que les encanta saber qué es lo que va a pasar qué le depara el futuro a estas personas que viene para el próximo año por ejemplo si vamos a encontrar el amor en nuestra vida o si vamos a realizar determinado viaje que tenemos pues programado y que hemos anhelado tanto o si vamos a tener suerte en cuestiones económicas y que si esto va a ser pues este pues un buen pretexto para empezar a analizar por medio de la numerología que es lo que nos espera cuando nosotros vemos la numerología no es al 100% exacta sin embargo si se puede dar pues alguna pista de lo que nos depara el destino o por lo menos que nos sucederá en el 2023 todos estos acontecimientos que están por comenzar y que es un buen momento para ir a ver por medio de la numerología que es lo que nos va a deparar el 2023 pues viene con toda esa energía del número 5 porque si sumamos 2 más 2 más 3 son 7 por lo que generar se prevé grandes cambios pero antes te explicaremos de dónde surge todo el número 7 y cómo se hace ese cálculo de tanto el número el número 7 o el que rige el 2023 que surge la suma total de todos estos dígitos que como ya quedamos es el 2 2 3 que suman 7 estos números que se utilizan en la numerología para revelar lo que nos depara pues el destino que nos tiene preparados porque el número 7 pues representa un análisis muy profundo muy profundo y de que está todo enfocado a la sabiduría así como un año de transición y de nuevos retos así que pues hay que seguir adelante hay veces que hay interpretaciones pues de puras catástrofes de todo eso este no debemos de basarnos mucho en esas situaciones porque acuérdense que todo lo que se dice se decreta aunque si son años difíciles porque viene enfocado todo lo que está relacionado con la alimentación por todos esos cambios que ha tenido a través de este año de toda la historia del problema que tiene la OTAN, Rusia, Ucrania donde se están negando todos sus fertilizantes eso hace que se encarezca la vida y que haya pues todos esos problemas en cuestión de alimentación pero vamos también hay que ir viendo otros factores hay que ser precavidos en cuestiones económicas pero también hay que tener una mente positiva no tanto enfocarnos a lo negativo a lo catastrófico que puede ser un año eso no nosotros todo eso lo atraemos y en magia recordarán que mencionamos siempre que todo se decreta entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos depara el 2023 pues según el número personal de cada persona cuando hablamos del 2000 vamos a analizar primero el número 2 es el momento de cambiar de página y ver hacia adelante porque tu vida va a dar nuevamente un cambio hay que ir quitando todas esas cosas monótonas y aburridas porque en el 2023 comienza debe haber una planeación una planeación a nivel de futuro de lo que quieres pues atraer a tu vida y dejar atrás la rutina y busca revivir la llama en todos los aspectos tanto laborales en cuestiones de amor en cuestiones de relaciones y cómo funciona y para eso pues tendríamos que darle vuelta a la hoja de lo que hemos estado haciendo aquí nos dice que en esta situación en la que viene y hablamos del 2 porque acuérdense que se repite porque es 2023 será un año pues de reflexión un año de análisis sobre dónde queremos dirigir nuestra vida a dónde nos ha estado llevando pues todas esas decisiones que al final siempre tienen consecuencias y que somos responsables de todas esas consecuencias un consejo actual por ti mismo debes de ser tú mismo debes de analizarte sin tener ese miedo a lo que opinan otras personas eso ya olvídalo tú tienes que resolver tus situaciones personales todos estos cambios de innovación que se van haciendo y que va a traer este número 7 que es un año pues muy importante para la reflexión esta reflexión de crecimiento tanto mental espiritual y así como también vamos a ir renovando los cambios hacia nuevos proyectos tenemos que tener proyectos tenemos que tener muy claro hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo si tienes que arrastrar situaciones pasadas velas dejando esas no están funcionando hay que dejar hay que renovar todos esos lazos afectivos hay que volverse a juntar con la familia cuando hay personas que se han peleado con su familia este año es aconsejable que se vuelva a entablar a reforzar toda esa unión familiar porque acuérdense en lo que habíamos dicho en las predicciones todo va a ser un pensamiento colectivo solo las personas no van a poder hacer aunque se aconseja que la persona decida por sí mismo pero esa es otra situación las cuestiones en las que están involucradas las demás personas la colectividad se tiene que reforzar toda esta situación vamos a poner que no tenemos pareja que estamos solos pues aquí necesitamos introducirnos a círculos de amistades o círculos donde haya más personas para encontrar pues esa pareja que tanto andamos buscando o esa nueva amistad lo que nos va a atraer toda esta situación y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que queremos toda esta situación en la que el año dos mil veintidós que era dos dos que era el cuatro que era un año de angustia un año de encierro que fue cuando estuvimos todo ese proceso de la pandemia y que aquí nos vamos a ir cuestionando intereses para recoger porque todo lo que sembramos en el dos mil veintitrés se va a cosechar es un año de cosecha aquí vamos a tener que ir viendo qué planetas están relacionados miren las personas que tienen el número siete se consideran como personas que en el zodiaco en la numerología están considerados como seres extraterrestres por eso son medio raros por eso son cuando la gente los conoce y se parece que son medio raros sus pensamientos no van de acuerdo a toda esa colectividad que se tiene pero esa es una de las características de los nacidos con el número siete y el planeta que lo rige es Neptuno y el signo zodiacal es Pisces entonces toda esta situación que tiene que ir viendo vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo esos cambios porque el dos mil veintitrés es un año de revoluciones es un año donde se va a tener que manejar cuestiones de inteligencia porque acuérdense que va muy avanzado todos esos descubrimientos de las inteligencias artificiales y la digitalización en toda esta situación esos avances que se vienen pero también van a haber censuras y persecuciones persecuciones en el aspecto de que muchas personas no van a estar de acuerdo y ahí es donde se van a hacer todas esas en la cual tenemos que fortalecer y renovar nuestra forma de ser aquí dicen que los fenómenos extraordinarios que se están dando va a ser por esa conjunción en la que va a estar Neptuno con el planeta con el signo acuario porque Plutón cambia de signos constantemente pero para que llegue a tener esta relación con acuario es muy difícil tarda mucho tarda 200 300 años dicen que la última vez fue en 1810 entonces aunque en este 2023 va a estar de marzo este abril y mayo nada más esos tres meses pero van a ser trascendentales muchas veces no ocurre nada notorio pero al paso del tiempo es cuando se van viendo todas estas situaciones en las que se van marcando pues la lo que dejó esa situación toda esta situación en la que nosotros vamos viendo este número 7 que es como raro aquí vamos a ir viendo toda esta situación que viene en este año principalmente hay que iniciar cosas es tiempo de principios de evaluar así como el número 7 está relacionado avalado por las religiones y que va a ser en cuestiones de la cabala el número 7 es el que rige el universo aquí vamos viendo como Dios emprendió o hizo todo el mundo en 7 días también están los 7 días de la semana las 7 notas musicales donde expresa el número 7 las 7 maravillas del mundo y los 7 velos de la danza sagrada en la cual nos vamos a ver que también están metidos en los 7 principios herméticos y esotéricos el 7 recibe el nombre del carro de Osiris y el nombre donde va a estar la victoria el éxito la verdad la justicia y más situaciones en el número 7 vamos a encontrar también el componente del número sagrado que es el 3 aunado al 4 que es el terrenal que va a ser un establecimiento de un puente entre el cielo y la tierra tanto el 3 que es el sagrado y el 4 que es el terrenal también van a estar los 4 elementos y los 7 puntos cardinales que el 3 va a representar toda la perfección y la totalidad del universo en un momento el 7 es el símbolo del espíritu y del conocimiento cuando nosotros vamos viendo esta simbología estos símbolos de espiritualidad donde se concentra todo el conocimiento lo absoluto y el análisis de la investigación de la vida y el interior de toda esa situación en la que va a implicar al ser humano que haya una originidad y una presencia donde va a repercutir aunque también tiene sus lados oscuros como son seres que tienen la característica de buscar la soledad el aislamiento y el renunciamiento a situaciones toda esta situación que viene asociada a la fortuna a la asociación con la suerte con la buena estrella el número 7 nos va a revelar toda esa responsabilidad y el compromiso que tenemos que tener para este año que viene que es muy importante porque es el que va a ir haciendo que se refuercen tanto los compromisos que tenemos a nivel matrimonio como a nivel de firma de documentos es muy importante y aterrizar todos nuestros proyectos nuestros planes para que tengamos una época de aprendizaje y de reflexión cuando nosotros estamos familiarizados con este tipo de situaciones en la que nos dimos cuenta cómo se va a ir manejando la situación también también es momento de análisis en la crisis alimentaria como ya lo habíamos comentado a nivel mundial de toda esa interferencia de las dos terceras partes en los fertilizantes en las que ya habíamos visto que se había hecho por la situación que está Ucrania OTAN y la Rusia toda esta restringimiento que va a tener los fertilizantes se van a reflejar en la alimentación a unados a todos los cambios climáticos en los que va a traer pues tanto inundamientos como sequías supremas aquí hay que ir viendo cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que ir viendo donde va a hacer este esencial que tengamos pues bien marcado lo que nosotros queremos cuando nosotros andamos buscando nuestro nuestra sumatoria nuestro número este esencial siempre tenemos que marcar nuestra fecha de nacimiento el año el mes y el día pero hay que tener mucho cuidado no hay que poner por ejemplo cincuenta y cinco no hay que poner mil novecientos cincuenta y cinco el mes si el mes diez del del día este cinco y toda esa sumatoria que va a ser va a ser el número personal de cada individuo en el que se va a ir haciendo todo ese registro de la numerología del planeta que le corresponde de los cambios que se van a ir suscitando a través de este de este año miren a grandes rasgos les hemos querido comentar que tan importante es el estudio de la numerología en la vida diaria y el principio de año siempre es muy importante marcarlo para que tengamos la oportunidad de ir planificando cuando nosotros sabemos cual es nuestro número personal cuando nosotros sabemos que signo occidental somos si que signo chino somos y que calendario es el que rige la numerología como ya vimos que es aquí la el calendario judío el que la rige todos estos datos son de suma importancia para poder tener una visión de lo que nos depara en el año 2023 pues espero que esto haya sido pues una pincelada de lo que representa el 2023 que es el año el el 2023 que es el año que se viene y que esperamos que basados en las experiencias anteriores que nosotros hemos percibido y que nos hemos ido dando cuenta que es lo que nos ha funcionado que es lo que no debemos volver a hacer y que es lo que estamos aquí yo les recomendaría mucho de que sigan su signo su signo zodiacal y que también recordarán que hemos visto que los signos están relacionados con el tarot y que está relacionado con las mitologías entonces todo este aprendizaje si le vamos dando una repasada nos vamos a ir dando cuenta que el cosmos está conspirando para que tengamos un magnífico año y que toda la energía positiva que nos está abarcando a nuestro alrededor la podamos compartir en colectividad a todas estas personas que nos están rodeando y al mundo entero haciendo oraciones para todos aquellos que han partido para todos aquellos que están haciendo y para toda esta juventud que es el semillero de la creación que pasen un buen día que lo que se está haciendo y lo que se ha hecho no es distinto a lo de lo que en su momento que se ha hecho que lo que se está y lo que se está